pero bueno uy vamos a poner la luz que pasa mami que has encontrado tu ahí pero bueno mirad lo que hace Loki hola Marco chichi guapi eso no se come mirad lo que hace a ver dale momo lo que tiene aquí que le he metido yo esto en porque como no tengo nada para colgarlo y estoy desregado de la madrina del bautizo se lo pongo aquí en un rinconcito y cada vez que se despierta lo tira de ahí y juega con él ¿verdad? chiqui pero bueno chiquilico chiquilico venga ven aquí uy que me cae a ver mira nos está escribiendo Alina Alina ya se me despertó el pequeñajo le tengo que dar de comer y ya me puedo poner a trabajar ya como ya te he dicho antes que como no intento no hacer ruido cuando duerme él uy esa carita esa carita pues ahora ya que está despierto ya me puedo poner a fregar y a planchar ay como mami ay que feliz que estás vamos a quitar la almohada que no puedes eso aquí vale vale nini culete respingón ni caso ni caso ¿cómo? ¿tati? ¿tati? ¿tati la boca? ¿tati mamá? a ver de mi vida ay ah 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 jejeje bueno hoy la verdad que ha aguantado mucho más despierto esta mañana me perdonáis las pintas por favor no estoy ni duchada ehm le ha costado hoy o sea para la siesta mañanera a las doce y normalmente él se dormía a las once pero ha sido perfecto porque se ha despertado ahora que son las dos y media o sea que a las dos horas y media durmió perfecto perfecto para despertarse a la hora de comer ¿verdad? a la hora de comer comer, comer, comer bueno y me voy a poner a darle de comer al niño y luego no sé me pongo a limpiar un poquito si si se queda tranquilito ahí jugando un ratito luego vamos a dar un paseo ¿verdad? ¿sí? a ver que travesuras que hace este bebé hoy jejeje porque como había dicho antes eh creo que me quiero a casar un poquito más en el bebé y no tanto en las actividades que estoy haciendo en casa porque no quiero eh tener recuerdos de cómo limpiaba la casa ni ni cómo cocinaba yo la gran cocinera jejeje bueno de vez en cuando saldrá alguna cosa de esas pero me quiero concentrar más en el peque porque los recuerdos son para él entonces quiero así más cositas con él aunque pueden que sean más aburridos los vídeos porque va a salir más el niño jugando y tal pero es lo que mamá quiere para él me ha hecho la cobra con la mano también pero bueno tú tramposo 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 que eres sueño que se ha despertado hoy me encanta te como te como cómo le encanta estar de pie madre mía te gusta el gatito el gatito no tiene baterías y mamá es una vaga ¿qué no le ha puesto batería? ¿no? ¿qué es lo que tiene? gatito el gatito bueno no te lo doy que seguramente tiene polvo ah mirad una cosa súper chula me encanta me lo había comprado Leo de AliExpress que es mirad así y esto es o sea esto se se engancha en el teléfono y es un flash para el teléfono para pues para que tengas más luz cuando grabas cuando haces fotos y él ha pensado un poquito en mí para cuando grabo con el móvil que ahora mismo estoy grabando con el móvil ¿se ve en el... ¿aquí? sí y perdón es una caca de vaca como digo yo bueno para nada y así se ve que es de AliExpress bueno ojo que hay cosas buenas de AliExpress ¿eh? y bueno se carga tiene con cargador no tiene batería y tiene tres y ya haré hablo mitad rumano mitad español mi rumanyol salió ¿verdad? y pues tiene un botoncito que tiene Dios ¿cómo se dice? ¿qué mal hablo? pues tres posiciones de luz más apagado más más apagado no ay piensa Adriana ¿cómo se dice? pues eso luz más fuerte y cada vez más fuerte tres posiciones entonces tiene uno dos y tres pero bueno y luego se apaga pero os digo yo que no hace absolutamente nada la he probado grabando y haciendo fotos y hace mejor fotos mi móvil sin este el caso es que me viene estaba a punto de decir una guarrería muy bien mirad lo que estoy haciendo yo por la noche me la pongo aquí y cuando llora el niño por la noche y tengo que ponerle el chupete y no lo encuentro hago así y busco el chupete o si no me lo pongo aquí bueno lo pongo con la boca abajo para que no haga mucha luz por la noche y oye que tengo aquí el botón de de luz y tal tengo aquí la lámpara que me falta una bombilla podría tener luces de otras partes también pero como no hace súper mucha luz esto que también me lo llevo conmigo cuando le doy el biberón por la noche pongo esta en vez de cualquier otra cosa porque antes lo que hacía es que cuando cuando lloraba el niño ponía enseguida la linterna del móvil pero ya sabéis para poner la linterna del móvil el dedo la huella para arriba así que eso es muy fácil creo que voy a apartar pronto la junta de aquí o si no se le van a caer las cortinas en la cabeza papá y papá cuando vas a decir papá tata vas a decir tata tú a ti no me quieres dar un besito este niño besos al casco mamá dame un bolito que te voy a comer me estoy apretando los dientes que lo quiero comer no me deja bueno ya os ha vuelto bastante aquí voy a darle de comer al peque y aquí está mi otra peque mi otra peque ay que me da besitos ataque de besos bubu ven aquí ven con mamá ven con mamá ven con mamá ven con mamá que es mi primera nena más bonita del mundo una cosita más dulce que tiene mamá uy se ha caído un bebé uy se ha caído un bebé un bebé que se ha caído hola venga vamos para allá mira mira pero aquí me has entendido Marco ¿a qué me has entendido que este juguete es de Bubu? ¿sí? de momento no vais a compartir juguetes ¿vale? no que tienes los tuyos y Bubu tiene los suyos sí y luego vais a compartir juguetes cuando seas más grande y sepas moverte las manitas y no meter en la boca y no meter en la boca mis nenes preciosos Dios que feliz que soy que feliz que soy con mis pequeñajos papá vamos a levantarnos vamos a levantarnos uy guapo de mamá guapo de mamá me haces ni caso a este bebé con lo mimosa que soy yo yo necesito mucho cariño y mucho amor venga vamos ¿te vienes con mamá la cocina? bueno estoy calentando el potito de marco y ya sé que muchas me vais a criticar hoy le estoy calentando verduras con pollo y ternera un potito de erro uy esto está mojadito ¿por qué? porque ya sabes que de vez en cuando no me importa darle potito pero hoy en particular es porque el niño está estreñido desde ayer anoche me pareció que le dolía la tripita de hecho se me despertó muchas veces anoche y yo la tonta la que veis que comida tengo para marco hecha lo que pasa que esta bueno es el tercer vasito que me queda que ya sabéis que hago 3 siempre y me duran 3 días pero este mismo lo hice que es la primera vez que lo hago sin carne porque me había dicho alguien que no hay que darle carne todos los días al niño y la verdad que no había caído en eso y dije es verdad pues mira esta vez no se lo voy a hacer con carne pero claro como no le ponía carne le ponía solo patata puero que más le puse yo zanahoria y calabaza además todo blanquito así y dije bueno para que salga más cantidad pues voy a tener un poco de arroz con el niño estrenido yo he puesto arroz y el arroz estrení muchísimo y ayer le di con arroz otra vez antes de ayer con arroz otra vez y no sé pienso que no le está haciendo un niño en la tripita ayer le hice un poco de té de manzanilla y creo que le ayudó un poquito en fin el caso es que le he dado el potito le voy a dar el potito hoy y y nada y ese vasito que tengo yo ahí pues lo voy a tirar porque ya lleva tres días y no no me gusta dárselo cuando no está muy fresco uy como quema como quema como quema como quema sigue quemando por cierto me ha hecho mucha gracia estoy hablando con una chica por messenger una chica romana que sigue nuestros vídeos que la verdad Alina que no me acuerdo como nos hemos hecho amigas creo que por un comentario que me has puesto ay ya me acuerdo que quería ver una foto tuya embarazada y me mandaste tu facebook y esas cosas en fin que que me he hecho una amiga que me gusta mucho hablar con ella y y nada que ella también está embarazada y esas cosas y me pregunta cositas de embarazo y a mí me hace mucha ilusión hablar con ella porque es rumana porque está casada con español como que nuestras historias están un poquito similares en fin y me hacía gracia porque me decía me dice me dicen un mensaje a ver si nos vemos en un día y le doy muchos besitos a Marco y a Vivica y así salgo en uno de tus vídeos y me entró la risa y me tenía que ver aquí yo sola en casa riéndome me entró la risa la risa y y pensé si es que hasta me siento importante pero Alina era muy linda de verdad pues tengo muchas ganas de conocerte que lo sepas que se me va a caer la comida a ver como comer pero solo con una mano ¿vale? a ver Dios que que idea más tonta que he tenido por favor no no como se me ha ocurrido esto que te me estás poniendo madre mía venga que ahora sí que se está enfriando demasiado la comida muy bien yo no sé si te gustaría mucho bueno sí porque es ternera y creo que es la segunda vez que le doy ternera le he acostumbrado mucho a la calabaza y a la zanahoria y como que seguramente son más dulces sí ¿quieres la toallita esa de la mesa? todo marco que rico pero como come este bebé de bien tanta ruida tú bueno voy a limpiar al pequeñazo venga vamos a salir marco vamos a quitar esto para lavarlo y vamos la carita con agua uy ¿sabes lo que hace? cada vez que le llevo al baño para limpiarle la cara está mirando por detrás el papel higiénico y se está limpiando la cara de mi hombro mira ya empieza bueno bueno ya me manchó a ver vamos a dejar el bobi a ver a ver a ver vamos a limpiar la poquita en el ojo sí sí ven aquí ven aquí señorito ven aquí pero si está calentita el agua todo pero bueno ya está 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 oh como pesa este bebé y como me duele el hombro me duele muchísimo bueno voy a cambiarle que se ha hecho caca y vamos a salir a dar un pasito que hoy es el segundo porque hoy hemos salido por la mañana también habéis visto la foto de instagram que he subido con el con el con el marco en el carrito y con bubo al lado ay ya muérdeme muérdeme cuidadito que no tienes casco no te emociones está mirando a bubo y está emocionando está emocionando venga venga tú bubo ¿qué te ha pasado? ¿tienes un juguete por ahí debajo de la mesa? ¿te ha quedado por ahí? qué emocionado que está oh ¿dónde está Bíblica? enseñaré mamá ¿dónde está? ¿se ha quedado ahí? ¿te la has metido dentro de la caja de marco? ¿qué quieres? a ver vamos a mirar en la caja a ver tuyo bubo no hay nada tuyo aquí eh pero vamos nada nada ¿qué quieres? enseñaré a mamá ¿qué quieres? siempre a facá ahora te lo mami haz ah vale que tú quieres comer ¿qué quieres? a ver enséñame ¿qué quieres comer? ¿qué quieres? ¿uva? no tú no quieres uva créeme tú quieres tú quieres esto que es un cobrín a ver para hacer un poquito de de suciedad Marco Chichi hola uy hablo mucho y no cambio al niño vamos a cambiar al pequeñajo mira mamá a ver las toallitas aquí ay tantas cosas que se me acumulan ven aquí gordo ay qué feliz está con la chancla de mamá qué feliz que está con la chancla de mamá ven aquí vamos a cambiarte ay muy bien ajá ajá voy a poner esto por debajo que si no te va a pintar el culo la alfombra te va a pintar el culo te va a pintar el culo me encantan me encantan estas toallitas son las de mercadona mira mira que cosita más bonita se me ha dormido en brazos mirando la tele es la segunda vez es la segunda vez que se me tuvería es la segunda vez es la segunda vez que se me tuvería madre mía que me lo como otra vez se ha despertado super disueño a que si y son las 7 y media de la tarde que bien que ha descansado mi bebé que bonito que se ha dormido en brazos que me lo como yo ay madre estos momentos me llenan me llenan estoy muy feliz bueno lo que vamos a hacer es bueno me voy a esperar unos 10 minutitos creo y voy a salir con el peque aunque es super de noche fuera pero aquí en frente de casa si os habéis dado cuenta de un descampado ajá uy que no tengo batería en el móvil y como faltan 20 minutitos voy a por ahí para que venga Leo mientras que he visto al niño y tal vamos a salir un poquito aquí así le tira un poquito la pelotita a Vivica que también tienen ganas de jugar ¿verdad Vivica? que es que nosotros estamos todo el día en casa y yo se aburro en los pobres bueno y yo me aburro también ¿qué dices tú ahí señorita? ya es viernes por fin ay 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 ya estoy paseando por la casa y no sé qué quiero quiero sacar al niño de ahí de ahí a limpiarle los morros venga ah esa es la caja con la que pega Marco para que sí bebé ay mi amor mi capetón mi cosita linda Dios este es mi muñeco de verdad mi muñequita mi muñequita vamos a limpiar los morritos corre 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 que la pelota bueno ya hemos salido fuera y es que es la farola de papá donde ata la moto y lo vamos a esperar aquí fuera que se va a ir apareció que lo ha ido que se va a ir que se va a ir marco si te apagas de la cuchara ay si se ha caído dentro del carrito toma gordi toma mira con su cucharita muy bien las cucharas de Ikea de niños son súper buenas porque son duritos y son gruesos y no son los típicos que si lo meten el niño en la boca pues como que te corta y eso son muy gorditos y son muy chulos y en el pack vienen un montón así que he cogido un par de ellas y las tengo en el carrito para que juegue Marco por la calle cuando lo voy paseando que dice tú ahí alta 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 bueno y a ver por donde viene papá si viene por por aquí o por aquí delante que yo creo que falta poquito ya que son las 8 y 5 salieron a las 8 estoy aquí tirándole la pelota a Boo y empujando el carro suelta 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 vamos muy bien bueno no sé si se verá algo porque apenas hay luz aquí en la calle vamos trae 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 me acabo de comer unas albóndigas que hice anoche y como anoche no podía comer yo porque estaba con la cuaresma me guardé 6 albóndigas porque salieron como 25 o algo así entre que comió Leo ayer unos 10 y lo que le di para llevarse hoy a trabajar me guardé 6 y yo siempre digo que las albóndigas están más ricas el día siguiente y de verdad eran tan buenas me las he comido frías me acabo de acordar de ellas fijaros a las 8 de la noche bueno me he comido mitad porque mitad se ha comido bubu es lo que hay y súper ricas me he quedado con ganas de comer más y mira que a mí la verdad que nunca me han gustado las albóndigas y bueno hay muchas comidas que no me gustan pero si las hago yo lo mismo me las como ya viene papá porque le he oído pero bueno ¿qué haces? ¿te ha dado la vuelta? ¿por? a ver ¿te iba a ver por ahí? te iba a ver por ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira Marco papá 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 ¿qué chuchis? ¿qué chuchis? ¿qué chuchis con casco? no te reconoce ¿qué chuchis con casco? ¡ay, se ríe! ¿qué chuchis con casco? ay, papá quiero tu casco ¿qué chuchis? yo tengo visera ¡qué chuchis con casco! ¡ah, es verdad! es verdad ¿y tú también tienes casco? se emociona brum 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 ¿es sí mami? brum brum arro cabellito arro cabellito arro cabellito brum 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 también vas a querer una moto como papá no pasa nada si ya no va mami que estoy atascado si no pasa nada como puede ser tan nervioso este niño que vas a pisar a bubu y